Como estaba hoy en la casa de tu tío, hubo una calor, nena. Sí, me imagino. ¿Qué se llama? Y allá la vi, ya no sabí lo que era. Che, te cuelgo que me van a cagar a pedo. Che, ¿viste que la joa va a tener otro bebé? Sí, sí sabía, después hablamos. ¡Ay, la soya! Lo sé, soy hermoso. De una. Tu carencia me enternece. Dime, ¿cómo te llamas? Y, eh, la Ana. Ana. ¿Qué necesita? Necesito unas cadenas de oro, eh, para sujetar algo. ¿Tiene? Sí. Pero de metal nomás. ¿Y motosierras, Steel? No, me cagaste, che. Bien, enséñame lo que tienes. Eh, sí, pasa. ¿Para qué hay tanta soga? Debo amarrar algo para poder moverlo. Ah, y también tengo que limpiar. ¿Venden hidrolavadoras? Es tinta en el piso. No, no tenemos eso acá. Che, ¿y por qué tenés tanta guita, vos? La heredé de mi tío santiagueño. Ganó el quini y murió de un infarto. Ah, mira. Pero no le cuentes a nadie. No. Mira, la hidro y la motosierra, todo eso lo vas a encontrar ahí en Tecmac. Lo ubicás, ¿no? Ah, el de Masa y Juan B. Justo. De una, ahí tienen de todo. Lo que no creo que tengan son la bola de plata esa que me pediste. Sí, olvide eso, no debí mencionarlo. Che, ¿y para qué se usa eso? Oye, esta noche comemos choriz en el puente. Boludo, no me asusté así. Siempre me haces lo mismo, salí, tenés un olor a chivo aparte. O ahora eres fina. Pero luego me invitas a comer mortadela con yerbeado. Chao, cuídate. Ay, qué chico. Toma, Alfred, andando hasta el mar. ¿Por qué me decía Alfred si me llamo Luis? Ya supe el batimóvil. ¿Pero qué le pasa a este boludo? ¿También para qué me meto en la guada esta del Uber?